Los trabajos de rehabilitación y construcción del encauzamiento del río Huacapa, que dejó severamente colapsado los fenómenos meteorológicos del mes de septiembre pasado, están avanzando considerablemente para recuperar la vialidad de la ciudad, así lo informó el alcalde Mario Moreno Arcos. El edil capitalino dio a conocer que en los tramos de la colonia Galeana y a la altura del zoológico ya está abierta la circulación. De entrada quiero decirles que a partir de este día quedó aperturado el tramo allá en la colonia Galeana, donde está el colegio Simón Bolívar, ese ya quedó aperturado. Vamos abriendo poco a poco, estamos avanzando de manera considerable ahí por donde está el zoológico, ahí en la colonia Morelos ya se demolió la casa que obstaculizaba el tránsito, hoy iniciamos con la demolición de la casa del doctor Capila, los negocios que tenía ahí. Creo que en el plazo que nosotros nos planteamos, yo considero que en mes y medio vamos a tener la vialidad al 100%. Moreno Arcos dijo que la próxima semana se iniciará con la demolición de varias viviendas ubicadas en las márgenes del río al norte de la ciudad para seguir con los trabajos de reconstrucción. Recalcó que tiene como meta para este año encauzarlo hasta la colonia El Amate. Yo la próxima semana demoleré también viviendas que están hacia el norte, que todavía están obstaculizando el cauce. Estamos hablando de dos, tres viviendas solamente. Estaríamos hablando que lo que se tiene hoy, que el encauzamiento llega hasta la colonia San Rafael Norte, estoy buscando la posibilidad de poder llegarlo hasta la colonia El Amate este año. Pero insisto, estamos avanzando, vamos a tratar de que hacia el sur también ya quede limpio y que podamos estar demoliendo todas las viviendas que todas tenemos pendientes. ¿Habrá obstáculos antes de la temporada de vivienda para que le encontre limpio? El reto es que a fines de mayo, a principios de junio, a más tardar, estén concluidos los trabajos. Es el reto. Mario Moreno adelantó que a más tardar en el mes de junio, las obras de rehabilitación y el encauzamiento del río Huacapa estén al 100% y con ello la circulación vial esté totalmente restablecida.